¿Qué es el número de trabajadores de Tienda Inglesa? Es un periodo de 60 días, nos llamó la atención ahora que se está hablando de un número de 400 y hay una instancia de negociación entre el sindicato de trabajadores de Tienda Inglesa, Fuesi y la empresa que se va a desarrollar en el día de mañana a los efectos de manejar el tema de cómo se va a desarrollar el seguro de desempleo en esta oportunidad o en este momento previo a que empiece una temporada que es más de alza, que es la que viene ya sobre fin de año. Explicó que normalmente la empresa después de otorgar licencias pasa a seguro de desempleo a un grupo de trabajadores por una baja en la actividad.